30, 60 segundos en tiro, 30 segundos en cancha y 35 segundos en tiro. ¡Chi mi ni zutaeru coto cara hajime ta vida! ¡Chi mi gaite kurelu kara! ¡Ata si no jizei wa imi ga alu! ¡Yume no na ni coda na! ¡Ima wa taqsan yume ga alu! ¡Chi mi gaite kure kara! ¡Higari ga mitsuke ta! ¡Ano toki, kimi wa kubushimi! ¡Karabashi o hiki! ¡Ata si ni dedo o nobashita! ¡Issho ni garao! ¡Kimi wa itsu mo soba ni ilu! ¡Ocage de koko made ni tsuita! ¡Yume kara mata kori da kedo! ¡Kimi to iereta! ¡Kimi to iereta! ¡Ki mi to iereta! ¡Ki to kara la kibu! ¡Ano toki wa sueke vanagumi kara kara! ¡Kimi ga isekul nobashita! ¡Kimi to iereta! ¡Ki mi to iereta! ¡Suscríbete al canal! 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 Mico, ¿cómo estás? Aquí damos comentarios para saber cómo te pones tu rutina. Vamos a hacer un triaje, ahora sí empezamos. Voy a aprovecharme nuestro video. Y acabamos la luz de la mitad 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 de la mitad. ¡Suscríbete al canal!